Bueno, vamos con el concepto 32, la correlación de Pearson. La correlación es una medida, es una cuantificación, una medida cuantitativa del grado de relación entre dos variables cuantitativas. Yo tengo dos variables cuantitativas y quiero establecer una medida del grado de relación que hay entre ellas. La correlación se mide entre menos uno y más uno, y el símbolo típico es una R. Fijaros que aquí os he puesto siete posibles situaciones, habría infinitas intermedias. En esta situación extrema, veis que son representaciones de, repito, variables cuantitativas, pues la X es una variable cuantitativa y la Y también. Cuantitativas, quiere decir, el peso, la altura, los glóbulos rojos, el mini mental de una persona, el SF36, medidas de este tipo, cuantitativas. Y fijaros que, claro, si yo tengo dos variables cuantitativas, cada paciente, cada persona es un puntito. Sería un puntito, veis. Estos son situaciones diferentes. Esta situación y esta son extremas. En esta tenemos los puntos perfectamente alineados. Y aquí también. Lo que ocurre aquí es que están en una relación que llamamos directa. Valores, este individuo tiene valores grandes de X y valores grandes de Y. Este de aquí, valores pequeños de las dos. En cambio, aquí pasa lo contrario. Este individuo tiene valores grandes de X y pequeños de Y. Este de aquí, lo contrario. Grandes de Y, pequeños de X. Y toda la gama intermedia. Estas situaciones de aquí y de aquí son de total correlación. Una correlación perfecta. Lo que pasa es que esta es una correlación que solemos llamar positiva, porque la relación es directa. Grandes con grandes, pequeños con pequeños. Y aquí la relación es inversa. Grandes con pequeños, pequeños con grandes. Pequeños de una variable con grandes de la otra. Esta situación y esta de aquí, en ciencias de la salud, no la encontraréis prácticamente nunca. En la física, puede ser que nos encontremos situaciones muy similares a esta o a esta. Pero en ciencias de la salud, no. Nos encontraremos con situaciones intermedias. Fijaros que desde aquí, si vamos dispersando los valores, que ya no se comporten perfectamente de forma lineal, en línea recta, veis cómo se dispersan. Aquí se dispersan un poco más y aquí ya se irían a dispersar completamente. Ahora aquí los compactamos en esta dirección directa, más compactados, veis, y aquí totalmente compactados. Veis cómo cambian los valores. Entonces, menos uno, menos cero ocho, menos cero cuatro, cero, correlación cero, no correlación, es correlación cero, quiere decir que no hay relación. Veis que no hay relación. Hay valores grandes de equis con pequeños de y, pero también hay valores grandes de equis con grandes de y. Y al contrario, pequeños de equis con pequeños de y, pequeños de equis con grandes de y. O sea, quiere decir que son dos variables que no tienen nada que ver. En la medida que se va compactando, poco a poco va creciendo la correlación positiva. Si continuáramos, tendríamos más compactado cero noventa, cero noventa y cinco, etc. Y aquí en sentido contrario. Yo suelo poner el ejemplo, por ejemplo, yo que sé, altura y nota de selectividad. Pues tendríamos una cosa así, que no hay relación. O sea, hay altos con notas bajas, altos con notas altas, bajos con notas bajas, bajos con notas altas. O sea, una situación de no relación. En cambio, si cogemos altura y peso, nos encontraríamos con esto, altura y peso. Una cosa así. Altura y pie. Esto un poco más relacionado incluso con cero noventa, a lo mejor más compacto, ¿no? Correlación negativa. Pues yo que sé. Yo siempre pongo el ejemplo de rebotes y asistencias en baloncesto. Normalmente el jugador que da muchas asistencias es el jugador que juega lejos de la canasta y es el que técnicamente es más buen jugador, pasa, te hace pases muy buenos, sorpresivos, ¿no? A los que están bajo la canasta, que son los pivots, que son los que normalmente también cogen los rebotes. Por lo tanto, quien da asistencias normalmente no coge rebotes o coge pocos y el que coge rebotes está para recibir asistencias, no para darlas. Por lo tanto, nos encontraríamos con una situación de este tipo o de este tipo, pero correlación negativa. Otro ejemplo que se vuelve a poner es goles a favor y goles en contra, en fútbol. El equipo que hace muchos goles normalmente le hacen pocos y el que hace pocos le hacen muchos goles. El que hace pocos goles le hacen muchos goles. Tenemos una situación de este tipo, ¿de acuerdo? Bien, esto es la correlación de peso. Y este ejemplo que me interesa mucho es lo de siempre, este esquema que nos está acompañando durante todo el curso, este esquema de lo poblacional, lo muestral. Aquí lo que he hecho es dos variables cuantitativas posibles y en lápiz, ¿veis? Tengo muchos puntos que podríamos ampliarlo más, llenarlo esto de puntitos negros que hacen referencia a la población. Imaginaos que tuviéramos, no sé, altura y peso, ¿vale? Y tuviéramos toda la población aquí, millones de puntos. Claro, tendríamos una mancha negra aquí, pero esto nos daría la correlación, que se suele poner, como es habitual también, con una letra griega, la ro, la letra griega ro. Es el símbolo de correlación de Pearson poblacional. Bien, pues, si yo trabajara a nivel poblacional, tuviera el valor poblacional, si lo tuviera, que nunca lo tengo, tendría todos los valores y calcularía una correlación, que es una medida que aquí en este curso simplificado no la vamos a ver, cómo se calcula, pero en todo caso es una forma de llegar a medir en qué posición estamos, en qué tipo de gráfico tenemos y, por lo tanto, qué tipo de relación, si es directa, si es inversa, si es una relación más intensa, menos intensa, porque cuanto más cerca estemos de aquí o más cerca estemos de aquí, la correlación es más intensa. Bien, pues, si tuviéramos toda la población, todos los puntitos negros, tendríamos la ro. Claro, cuando yo voy a esta población de millones y millones de personas, cogeré una muestra, una muestra pequeña habitualmente, 50, 100, 200, pero en todo caso, no los millones que son la población, por lo tanto yo no voy a tener este valor de ro poblacional, que lo pongo siempre en un trazo largo y con la letra arriba, es decir, esta es la ideal, la real, pero que no fija, fija, pero desconocida, y yo puedo tener muestras diferentes. Fijaos, yo puedo tener la muestra de azul, la muestra verde, la muestra roja, y esto me daría cada vez una correlación un poco diferente, ¿veis? Un poco diferente porque, sí, todas son positivas seguramente, pero no serán exactamente todas iguales. Ya veremos, ya falta poco, pero pronto nos pondremos a ver cómo podemos, a partir de lo muestra, decir cosas a nivel poblacional. Pero el esquema es importante que lo tengáis presente. Y en nuestros artículos, pues lo de siempre, podemos buscar, por ejemplo, a mí me gusta este artículo 14, como ejemplo de correlación. Este artículo 14 es un artículo que se trabaja con mujeres con anorexia nervosa. En el electro, las diferentes ondas que se producen en el electro, que ya las conocéis, hay lo que se llama el Q, la onda Q y la T. Bueno, pues la distancia entre la Q y la T es lo que se llama la distancia QT, el QT, la distancia QT. Pues esta distancia QT puede ser variable, puede cambiar, puede ser más grande o más pequeña, o puede ser más regular o menos regular. Y, por ejemplo, aquí hablan de dispersión, del intervalo QT, de la distancia que hay entre la Q y la T en un electro. Cuando te hacen un electro, te hacen diferentes ciclos. O sea, el ciclo típico, todos lo habéis visto habitualmente, el típico esquema del electro, con las ondas que reflejan todos los movimientos eléctricos que se producen en el corazón, la abertura de válvulas, etc. Pues esta distancia QT se mide en una serie de ciclos. Entonces, se van midiendo estas distancias QT y la distancia más grande menos la distancia más pequeña de las 12 calculadas, esto te da lo que se llama una medida de la dispersión. Si todas las QT, por ejemplo, si se han hecho 12 ciclos, para ver la variación que hay entre 12 ciclos de electro. Pues se coge el máximo distancia QT de las 12 ciclos y la mínima. Pues la diferencia entre el máximo y el mínimo es esta dispersión. Es un rango. Este rango puede ser más grande o más pequeño. En el supuesto que las 12 ciclos fueran exactos, el QT fuera exacto, el rango sería cero, la dispersión sería cero. Siempre hay una pequeña dispersión. Pero lo que ellos se encuentran en este artículo muy interesante es que esta dispersión QT, también hay lo que llaman el QT corregido que es en función de la frecuencia cardíaca, pero fijaros que es mucho más grande en el grupo de mujeres con anorexia. Tanto la dispersión QT como la dispersión QT corregida. es más grande en las mujeres con anorexia. Este estudio trabaja con tres tipos, tres grupos de mujeres. Mujeres con diagnóstico de anorexia, mujeres delgadas sin anorexia, pero delgadas constitucionalmente, y mujeres con un peso normal. Bueno, pues la dispersión es mayor en las mujeres con anorexia nervosa, pero lo más fundamental de este artículo que nos interesa ahora en este contexto es el cálculo de la correlación. Fijaos que es una correlación negativa, una correlación negativa en sentido inverso entre el QT, tanto el corregido como el sin corregir, la dispersión QT, medida con más unidades, respecto a la masa del ventrículo izquierdo. La masa del ventrículo izquierdo. Fijaos que es una correlación negativa. Hablaremos de la significación de esta P. Esto lo hemos de ver a final de curso. Estamos ahora entendiendo los conceptos que estamos midiendo. Bueno, pues estamos midiendo una correlación negativa entre esta dispersión del QT y la masa del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la parte más prominente del corazón. Es el que el ventrículo izquierdo es donde va a salir la sangre por la horta y va a ir tanto al cerebro como a todo el cuerpo. Es el principal distribuidor de sangre por todo el cuerpo. Necesitas un impulso fuerte, potente, una masa importante. En las autopsias siempre se ve que es la parte más musculada del corazón. Bueno, pues fijaros qué interesante. La dispersión del QT está en relación inversa a la masa. O sea, cuanta más dispersión de QT, más dispersión, más grande, más pequeña es la masa, más baja es la masa del ventrículo izquierdo. O sea, más débil muscularmente, con menos posibilidades de impulso y más inestable y un ventrículo más problemático. Y lo interesante es que esto solamente se produce en las mujeres anoréxicas. No se produce ni en las mujeres delgadas no anoréxicas ni en las mujeres con un peso normal. Únicamente se produce esta correlación significativa y negativa en las mujeres con este diagnóstico de anorexia nervosa. Muy importante. Esto quiere decir que los valores de dispersión que se pueden producir en mujeres con delgadas o con peso normal tienen un rango de valores muy limitado y no presenta una relación con la masa del ventrículo. Quiere decir que nos encontraríamos en una situación próxima a esta situación de aquí. Una situación donde un pequeño cambio en la dispersión del cuté no está asociado no está relacionado con un cambio en la masa en la masa del ventrículo izquierdo cosa que sí que vemos en las mujeres anoréxicas que tenemos una situación próxima a esta de aquí o entre esta y esta de aquí podríamos decir. El dibujo aquí no refleja exactamente lo que hemos visto ahora que había más dispersión de la que se reflejaba en el gráfico pero bueno esto es una simplemente lo que me interesaba en el gráfico es que captaras esta idea del paso desde aquí hasta aquí como es un paso progresivo en el proceso de compactación de los valores respecto a una recta aquí o esta recta aquí ¿de acuerdo? pues lo dejamos aquí ya hemos visto por lo tanto el concepto de correlación de Pearson muchas gracias